Habla de odio... A ver, leo la contratapa. Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente. Bueno, sigue. Todo el tiempo dice que la quieren destruir, que le dicen la yegua, que le dicen la loca. En eso hace un contrapunto con Vidal. Es bastante, yo creo que, violento cuando dice Vidal, que es divorciada. La pintan como virginal. Incluso habla del matrimonio de Macri Aguada. Dicen que los pintan como el matrimonio perfecto, pero es el tercer matrimonio de los tres, de los dos, digo. Qué sé yo. Hay divorcio en la Argentina. Es legal, aparte. Es legal. Bueno, está Fernando González. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú la estuviste escuchando? Estuve escuchando y viendo un poco a Cristina. Yo usaría un título de Led Zeppelin. La canción es la misma. Claro. La canción es la misma para Cristina. Yo la vi como cuando tuvo la primera citación judicial de Bonadio y lo convirtió en un acto político en la puerta de Comodoro P. Lo recuerda. Dice que llovía aquel día. Exactamente. ¿Cuál que es el libro? Tribuna. El día de abril, le ponemos. Tribuna, militancia, discurso setentista, algunas mentiras, algunos elogios inesperados a la economía de Donald Trump. La verdad es que el libro de Cristina empezó hace poco menos de dos años por una idea de Editorial Sudamericana. ¿Ah, no fue Alberto? El libro que estaba al lado se le ocurrió. No fue Alberto. La idea se le ocurrió a Editorial Sudamericana. Te digo porque yo estaba en ese momento publicando un libro. Entonces me enteré, digamos, de que estaban buscándola. Y así fue. Yo creo que el discurso de hoy está emparentado con el libro porque me parece que hay ideas de una misma persona. Tanto en el libro, que la edición final es de María Giovanni. Es una gran periodista, laburó con nosotros en Clarín. Para mí escribió el mejor libro de periodismo político que hay, que es A Todo o Nada, que es La vida de Santuccio. Y fue la que hizo la curación del libro de Cristina, sinceramente. Y además escribió El burgués maldito, que es La vida de Bert Helbert, que es el gran personaje que hoy utiliza a Cristina para relacionar el consenso que ofrece Macri con el pacto social que intentó hacer Helbert en el año 74.